Correor gastó más de 1.400 millones en campaña y solo obtuvo 26.000 votos. Albert Correor, que metió más de 1.000 millones de pesos a su campaña, solo sacó 26.876 votos. El voto en blanco lo superó casi triplicando con 65.312 votos. Albert Correor quedó en cuarto lugar en las elecciones de Medellín de este 29 de octubre, en la que el ganador fue Federico Gutiérrez de Creemos con más del 70% del total de los votos. Correor que llegó a la carrera por la alcaldía de Medellín como uno de los candidatos del exalcalde Quintero con apenas 61.079 firmas del Movimiento Medellín 2 UNE, no logró sacar un resultado representativo para demostrarse como una nueva fuerza alternativa. Durante su campaña que casi se centró en organizar conciertos como el del combo de las estrellas, salcochadas, bingo, entrega de regalos y un periódico impreso, no le alcanzó para ocupar un escaño en el consejo que obtiene el segundo puesto como oposición. Durante el periodo electoral desde 2022, el colombiano recibió centenares de denuncias de funcionarios de la Secretaría de Educación sobre cómo fueron presionados para participar en la campaña de Correor por medio de entrega de dineros, asistencia y recolección de firmas. El día de hoy, la mesa número 22 del puesto de votación ubicado en la institución educativa Padre Van Janet se convirtió en la más vigilada de la jornada electoral de este domingo por cuenta de las presuntas irregularidades que habrían sido detectadas. Presuntamente los jurados de votación habrían marcado varios tarjetones a favor de Correor. Durante los meses de las firmas, fuentes que contaron y mostraron pruebas de cómo les empezaron a dirigir instrucciones por grupos de WhatsApp, los hicieron asistir a reuniones para capacitarnos. Les entregaron planillas con la meta de recolectar 300 cada uno, incluso si tuvieran que sacrificar las actividades estipuladas en los contratos firmados con la Secretaría de Educación. Varios contaron que como una forma de evitar invalidaciones, les permitían poner sólo tres o cuatro firmas por cada planilla, de modo que no se tocara un reloj con otro y los datos fueran más legibles. Su publicidad en redes sociales fue pagada por Santiago Otero, quien ha sido contratista de la alcaldía de Medellín por medio de la institución Pascual Bravo y del IDM entre 2020 y 2022, contratos con los que ganó 141 millones de pesos. Actualmente tiene una investigación en la Procuraduría por presiones a los funcionarios de la Secretaría de Educación para que apoyen a su candidato en redes. Además, la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá indicó que se realizará una indagación previa para dar con los autores de las presiones a los contratistas del IDM que hacen parte de la interventoría del programa Buen Comienzo y que se habrían visto obligados a apoyar la campaña del aspirante a la alcaldía de Medellín, Albert Correor. De acuerdo con las denuncias publicadas por el colombiano, parte de los coordinadores de la interventoría tendrían alianzas con las campañas de Correor, por lo que presionarían a sus subalternos a asistir y participar de los eventos proselitistas que éste organiza para sostener prosperación.